Hola gente, ¿cómo va? Voy a hacer una misión con el B-24 bastante simple Es en un server de los magios Y la idea es básicamente que hay como distintos puntos de control en el mapa de Siria Y lo que voy a tratar de hacer ahora es tomar control de uno de esos puntos Usando solamente ese helicóptero Llevo un poquito del momento y además llevo un equipo de captura O sea, soldados que pueden capturar el punto Vamos a ver que tal sale Un par de cositas extras para encender Filtro de basura en los motores El radar warning receiver, que es alerta de radar Y FF para que me identifiquen como amigo Esto está Que la mira use distancia automática Sistema de control de tiro Y la luz de la mira Y que use toda la data de la computadora de tiro Y le voy a pedir al copiloto que encienda los sistemas de armas Ah, y es Siria, así que debe hacer calor, así que voy a encender el ventilador Ahí está Bueno Ah, y las luces, voy a apagar todas las luces Vamos a salir Vamos a salir Está un poco pesado por todas las cosas que llevo Así que va a costar un poquito el despegue Así que va a costar un poquito el despegue Voy a usar un poquito de pista para carretear Vamos a salir 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 pero bueno voy a usarlo para eso en el aire están subiendo las ruedas no Gracias por ver el video. 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 Tomo un poquito de distancia para hacer otro ataque más. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 en el mismo vuelo en la misma pasada un poco arriesgado acercarme tanto pero ya eran los últimos blindados que quedaban el artillero dijo que también veía soldados ahí, lo que voy a hacer ahora en una próxima pasada es buscarlos pero no voy a gastar misiles guiados en infantería nomás que es mucho desperdicio a eso lo voy a atacar con cohetes no guiados a los cohetes no los apunta el artillero ni nada sino que lo manejo todo yo pero lo único que voy a hacer es pedirle al artillero que me marque donde están entonces yo con la mira voy a ver donde están después le digo que apague el periscopio y después yo elijo los cohetes y tiro en ese lugar ese vipsito que está sonando todo el tiempo es el Radar Running Receiver que es este aparatito, este indicador de acá que básicamente lo que está diciendo es que siente, sensa que hay un radar en esa dirección no te dice absolutamente más nada que eso, no te dice que tipo de radar, si te están bloqueando, nada solamente que hay un radar en esa dirección no te dice que es necesario, no te dice que loickets están bloqueando, no te dice que solo si te dice que es un radar en mi marco comfortable PANSHARF ACTIVATED, LOOKING FOR TARGETS ... ... ... Parecía que están todos, más o menos, en la misma zona Hay una especie de claro ahí... y estos están todos juntos donde estaban los blindados antes también Ya tengo elegido los cohetes Y por como están ubicados Me conviene no ir desde la dirección que estoy ahora Porque los tengo como en una línea perpendicular a mi Me conviene alinearme Ir tirándoles todos de la misma línea que están ellos Así que voy a ir desde Más o menos desde aquella dirección Hacia el pueblito Y tratando de no pegar demasiado Fuera de la zona del blanco Ahí se ve el fuego de los blindados Y no sé si se llegará a ver en el video Pero yo distingo puntitos Que deben ser las tropas que me marcaba el artillero La idea es limpiar de eso Y después aterrizar y dejar las tropas mías que llevo En la cabina de pasajeros ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Por la falta de disparos en nuestra dirección me parece que ya me los cargué a todos Pero por los dos voy a hacer lo mismo que hice recién De pedirle desde lejos que mire con el periscopio al artillero y a ver si quedó algo o no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ ASHLEY! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡줘! ¡ 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 ¡! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que no hay nada, así que vamos a ir a aterrizar ahí mismo en el claro ¡Suscríbete al canal! Muy lindo se parece bastante a un avión Pero cuando estás yendo lento es bastante peligroso Peligroso en el sentido de que es muy fácil entrar en condiciones en las que perdés sustentación y te estrellas y demás Así que hay que ser un poco cuidadoso, por ejemplo, aterrizando y despegando ¡Ah! Están esas estructuras Esos puestos de control no me va a dejar capturar el punto si no los destruyo antes, así que voy a tener que encargarme de eso Voy a probar si puedo con el cañón de 30mm ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! Ahí casi, casi entro en una de esas condiciones en las que perdo sustentación y tres estrellas Para exigirlo demasiado, para frenarme y para tratar de apuntar el cañón, casi me voy al piso La solución es casi siempre la misma, ganar un poco de velocidad Las hélices de los helicópteros producen bastante mejor sustentación cuando el helicóptero se está moviendo hacia adelante Así que recién cuando empecé a sentir eso, y empecé a sentir que se me iba a ir Bajé la nariz y entonces se me empezó a caer de punta, eso le dio velocidad Y entonces con eso me recuperé Tengo en la silla que uso para el simulador unos cositos que vibran Entonces también está muy bueno porque sentís algunas de esas cosas antes Bueno, vamos a tocar Uno menos El otro es un depósito de combustible, espero que no explote conmigo cerca Ya me pasó una vez volando con alguien que La otra persona iba de artillero en un helicóptero que tiene ametralladoras al costado Yo iba de piloto, me lo pongo al lado de ese depósito de combustible Bien quietito, digamos, haciendo vuelo a estacionario Y entonces la otra persona le tiraba con la ametralladora Y claro, cuando explotó el depósito de combustible nos mató No hizo bolsa el helicóptero Bueno, parece que la estructura del centro de control está destruida Acá, el depósito de combustible parece que todavía no Vamos con otra pasada Listo, destruido Ahora sí puedo aterrizar Vamos a bajar las ruedas Hay que tener cuidado con los helicópteros con los helicópteros Que tan rápido uno baja Porque si bajás demasiado rápido teniendo poca velocidad Entrás en una de esas condiciones que perdió sustentación Y te vas al piso como un ladrillo No hay que tener cuidado con los helicópteros con los helicópteros Pero no hay que tener cuidado con los helicópteros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a bajar los nuestros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí te dice que capturamos... Ruedas arriba. Aquí en el medio es la de selección de armamento. Y te deja elegir todo lo que podés llevar en las alas, pero vos tenés que saber qué es lo que tenés. O sea, tenés que elegir algo que realmente tengas. Salvo los misiles guiados. Los misiles guiados se controlan completamente del puesto de adelante. Estos tubos amarillos son los misiles guiados. Ahí se ven un par que ya están usados, así que están vacíos y otro par que todavía no. Y los cohetes también, que ya los use todos. Los cohetes son el tacho este más grande, lleno de agujeritos. Y acá se pueden ver dos cosas. Está el cañón, son estos dos tubos grandes. Ese es el cañón de 30 milímetros. Es lo que usé para destruir las estructuras. Y lo que está abajo ahí colgando, que tiene como dos compuertas medias en diagonal. Ese es el periscopio, que cuando uno le pide al copiloto que mire, ese periscopio se abre. Voy a probar a hacer eso. Ahí está. Y ahí le dije que lo cierre. Una rueda de adelante no queda perfectamente guardada. Ahí se ven los dos puestos. El que está más atrás, más arriba, es donde estoy volando yo. Y ahí adelante es donde está el artillero. Y acá atrás es la cabina de pasajeros, donde llevamos a las tropas. Hoy en día es raro que el Hint se use para este tipo de cosas. Por lo general se lo usa solamente como helicóptero de ataque. Es muy poca la carga realmente que puede llevar ahí en la cabina. Son pocos soldados y poco peso. Por lo general no tiene además sentido usar el mismo helicóptero que se arriesga un montón haciendo tareas de ataque. Que lleve tripulación adentro. Pero hoy se tiende a tener helicópteros especializados de ataque y helicópteros especializados de transporte. El Hint fue un bicho raro que trató de ser diseñado como las dos cosas juntas. Pero que en realidad se terminó convirtiendo más en helicóptero de ataque nomás. Ah, y la pintura que estoy usando, el esquema de pintura es uno de Ucrania. Me encanta que tiene los ojos adelante. Vamos a hacer que sea un poquito más entretenido la vuelta. Vamos a volar cerca del piso. Igualmente ahí ya se lo ve al aeródromo. Detalle, este bicho es tan viejo que no tiene GPS ni nada del estilo. Si tiene un sistema de navegación inercial, que básicamente con el movimiento del bicho más o menos va sabiendo y con giroscopios va sabiendo desde la posición inicial hacia donde te fuiste. Y a esa información la muestran este mapa acá, que es básicamente un mapa en papel con una tirita que la computadora analógica puede mover con una cruz en el medio y esa cruz te indica más o menos donde estás. Pero por ejemplo si haces muchas maniobras muy bruscas, eso empieza a perder mucha precisión y en un punto ya medio que no te sirve. Bueno, vamos a aterrizar en la base. Bajamos las ruedas. Bajamos las ruedas. Bajamos las ruedas. Bajamos las ruedas. Voy a aterrizarlo directamente en el estacionamiento. No tiene nada de visibilidad hacia abajo este helicóptero Comparado a un helicóptero más civil o de transporte Tengo un amigo en el mismo escuadrón Los Magios Que es piloto real de helicóptero Y siempre se queja de los helicópteros que vuelan acá en DCS De que no se ve nada para abajo Y en los que vuelan la vida real veo un montón ¡Gracias! 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 ¡Casi perfecto! Bueno gente, espero que les haya sido entretenido Nos vemos, suerte